jajajajaj este meme mal hecho ya, me pilló desprevenido, no sé Wait for it no sé que pasa con tu orada de FreeFrank que coño hace von Esto es sus a cagar Hola Ghoster en el chat ¡Experiencia! ¡Sí! ¡Me la llevé! ¡Let's fucking go! Nada, eso es Ghostero 100% ¡Tu puta casa anda por Ghostear! No tapas el mapa o te da igual, me importa un carajo Igual tiene más oro que yo Y por bastante Sigue estando feo Hola Missrera, vengo de pagar las deudas Y que no me lleve el banco y me haga trocitos ¡Me saluda su W! ¡Hola! ¡Pero qué hora es allá! Saludos pingüín dark ¿Pero qué coño de qué hora es allá? Bueno, quizás es español No lo había pensado Creo que estoy más caro Ah, sí, sí lo es Hay mucha gente de Europa Hay un porcentaje decente de gente española que me ve Pero obviamente la mayoría son latinos Pero no sé, se me olvida Se me olvida que existe España Ay, cómo extenden los kebabs Bueno Dios santo lo que acabo de hacer ¿Trola? Creo que la mato Ah, no, no tengo la runa A ver, si tuviera la runa activa se la mato ¿Extrañas el server de West? ¿O es la misma wea? Es la misma wea Gente que diga que no Está vendiendo linda trola Su chiquita momento me win Mi amor, te amo precioso Gracias por todos tus vídeos Y hacer mi vida menos miserable Jiji rosa Qué wea Qué wea Bueno, de nuevo ¿Y si te haces un kebab casero? Sí, hombre, ahí patinaste Herma Hay que decir Puta madre Pensé que ese efecto era Era un efecto de alguna cosa Que me estaba saltando encima Y era la skin Oye, estaba bien La vi Me dio Bueno Pero eso es lo que me refiero Al tema de Que es la misma wea Es la misma wea Cuando hablamos de De Los celos en los que jugábamos O sea Obviamente cuando pasas de Master Plus GM empieza a cambiar el asunto Pero En Los medios Y bajos Es la misma wea O sea No No van No va a haber más nivel en hierro En plata O en bronce Solamente por Por jugar en otro lado Hay más esquizofrénico No, 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 no O sea, si yo toco ambos servers Y Ambos están llenos de De enfermitos de la puta cabeza Ninguno de los dos se libera Todo está lleno de locos Pero ¿sabes cuál de los dos servers Es mayor en esquizofrénicos? Más que las Y más que Europa Brasil Yo no me puedo creer La de gente OTP Enferma Que hay en Brasil Es increíble Es otro nivel Es Es simplemente Inigualable O sea Simplemente Donde más locos hay Sin duda Para mí es En En Jodido Brasil No hay comparación Además Y por muchísimo Ah bueno Genial Bueno No está mal De hecho está Está bien Podría haber tirado flash Para pegar la Q Pero si tenía flash No cambiaba mucho Oh no He visto LOL Brasil En Twitter Y yo lo No 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 Pero si Sin duda LOL Brasil Para mí Es Es La Es el server Más esquizo Es el esquizo Posting Del League of Legends O sea Ninguno le pasa Ni No está ni cerca O sea Es LOL Brasil Gana Fin Punto Que wea A la alemán A qué te refieres Que son locos Los de BR Toca Diamante 4 plus En BR Y pásatela bien Y Mi único consejo Es Bane a G Bane a G O sea Si vas a jugar En BR Tienes que Banear G Siempre El 100% De los games El 100% De los games En BR Tienes que Banear G Es el O sea Una de cada dos partidas Hay uno TPG Tiene Tiene R la Lulu Si les ganamos No sé quién fue El que me recomendó La B-Medio Pero Está jodidamente divertida Eso sí que te lo voy a admitir Está muy muy divertida Buena no es Pero divertida Es verdad que me está angustiando Se me vio el video No les ha dado tiempo Mirad La tirada de random Yo ahora se le voy a jugar Con Titanic Nah Full letalidad Es lo peor que podría pasar Quiero maná Quiero maná Denme maná José Dodo Tenía permaban Un loco TP-SAC Con 10 millones de puntos De maestría No me extraña O sea De verdad O sea Brasil es un Es otro mundo No para mal Es decir No para mal Pero Si para desquizo Llega a pasar La guanchoteo Con la R Tengo combo de mueble 100% Pero no loco Tengo que hacer No loco La função No hay 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 Por eso tengo que tener paciencia. Dos, uno. Dos, uno. Su puta madre. ¿Qué sigue la build con lo que tienen? Está seguro. No, lo tiré porque si no, no mataba a la Caitlyn y tenía que ir a por la escena. O sea, sin el Ignite no mataba a los dos, básicamente. Después de la Yomu se hacen Fear Infinito, me cago. Bueno, de la Yomu, del saqueador. No. No. O sea, eventualmente pasará alguien, digo yo. Ah, pero es verdad que estos hijos de puta están ghosteando. O sea, ¿quién mierda iba a ser eso? Era de ghostear, pedazo de mierda. Lástima. Solo pienso en budines y pasteles cayendo sobre mí. Solo pienso en budines y pasteles pesando sobre mí. Espérate. Necesito colocar esa abierta. Espérate, esa abierta es muy importante. Solo pienso en budines y pasteles cayendo sobre mí. Sí. Ah, pero ya para mí 100% están ghosteando. O sea, no veo chance de que no estén ghosteando. O sea, están ghosteando 100% sobre todo por ese ward y lo de la W del Invade en el inicio. O sea, no hay excusa. 100% están ghosteando. Amadas. Tema de llorar.com Un tema... Si le pega la E y lo mata. Uy A para ver los tiempos en mi mapa Comando Mobalytics Bájenselo desde mi link Así me apoyan en el canal Vamos chavales Que somos los mejores Y que tengamos una buena madrugada No he dormido nada Se te va acá, manda Se van a culiar a mi Smulder Eso está feo Está mal Bueno, no hago falta ya Me ha mori Ah, me ejecutaron Let's fucking go Voy a aprovechar de El pedido Ya, ha llegado Todo bien Están pasteles Y recibo Inés cayendo sobre mí Oh, ya Justo Podemos balón 930, man Es un montón Daño, vale Ah, o no Vale Da igual ¡Vamos, Vano! ¡Qué huella! ¡No, eso! ¿Te lo que voy a salir? ¿Qué? Bueno Tengo que pegarme una ducha urgentemente Mañana, como que mañana Ah, bueno, hoy más rato Igual ni que fuera a salir de la casa Ya 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 Ni que Ta A ver, vamos a confirmar si está angosteando Capaz no está angosteando Capaz no está angosteando Capaz solamente fueron Ligeras coincidencias Podría pasar, quizás no está angosteando Quizás no está angosteando Quizás no, a ver, veamos A ver, quizás fueron puras coincidencias Dios, si pega la vida Está graciosa No sé si llamarla buena, pero graciosa es Sin duda Nos vieron a todos Vale, no fue Ghost, no fue Ghost No fue Ghost No fue Ghost, no fue Ghost Sí, definitivamente nos vieron Sí, ¿no? ¿Tú crees? No fue Ghost O sea, a lo tonto Nadie creía que Todo el mundo creía que nos estaba angosteando Yo también creía que nos estaban angosteando No, solo fueron Un montón de coincidencias O sea, solo fueron un montón de coincidencias Me cago en su putísima madre O sea, solo fueron un montón de coincidencias Y a más sin duda